Mucha gente me pregunta si soy animalista, si soy ecologista. No toda mi obra habla de eso. En verdad he encontrado los animales como mi válvula de escape para hablar de emociones y pulsiones internas. Yo uso los animales para contar historias humanas. Soy tan bueno o tan malo como la última obra que he hecho. Siempre se me recuerda más por el oso del corazón. Esa fue una obra un poco icónica, que a día de hoy sigue siendo un poco icono de Wild Wilder. Básicamente soy un chico de 35 años. Soy profe de inglés. Mucha gente no une eso de no saber del arte urbano. Soy profe, soy padre de una hija también de 4 años. Tengo obras por todo el mundo, por Nueva York, por Berlín, París, Sevilla, Londres. Yo trabajo aquí en casa, en el estudio, en mi patio. Cuando yo llevo la obra el montaje dura horas. Además voy buscando lugares que estén muy degradados. Lo vuelvo a pintar de blanco, le doy vida, lo adecento, lo limpio y luego monto la obra. No me atrevo ni a decir mis obras, porque una vez que tú lo dejas en la calle, una vez que lo dejas en la ciudad, ya forma parte del colectivo, ya forma parte de la ciudad. Mis obras son como las canciones, que cada uno se las lleva a su terreno y cada uno le da una interpretación. Este año os puse en arco en la Feria de Arte Contemporáneo, la más importante de España, digamos. Pero siempre son cosas puntuales, pero no es mi hábitat. Pienso que la democratización del arte empieza por llevar el arte al entorno habitual de las personas. No. No. No.